QS Coacquardly Simons, analista de educación superior a nivel mundial y compiladores del QS World University Rankings, ha publicado su lista anual de las mejores universidades del mundo. La clasificación de este año coloca a dos universidades colombianas en el top 10 de Latinoamérica. 1. Universidad de Buenos Aires 2. Universidad Nacional Autónoma de México 3. Universidad de Sao Paulo 4. Pontificia Universidad Católica de Chile 5. Tecnológico de Monterrey 6. Universidad de Chile 7. Universidad de Los Andes 8. Universidad Estadual de Campinas 9. Universidad Nacional de Colombia 10. Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Así, tal y como ocurrió el año pasado, la mejor universidad de Colombia, según este ranking, es la Universidad de Los Andes, la cual subió de puesto 234 al 227 en la tabla general. Por su parte, la Universidad Nacional se posicionó como la segunda mejor del país en la novena de Latinoamérica y la 259 en el mundo. Sin embargo, este último dato es un llamado de atención para las directivas de esta universidad pública, teniendo en cuenta que en el ranking anterior la institución había ocupado el puesto 253, lo que presenta un descenso de seis escalones a escala mundial. De esta forma, según el QS World University Rankings, el top 10 de las mejores universidades de Colombia es 1. Universidad de Los Andes, Colombia en el puesto 227. 2. Universidad Nacional de Colombia. 3. Pontificia Universidad Javeriana. 4. Universidad Externado de Colombia. 5. Universidad de Antioquia. 6. Universidad y Ceci. 7. Universidad Pontificia Bolivariana. 8. Universidad de La Sabana. 9. Universidad del Rosario. 10. Universidad del Valle. En general, Estados Unidos se coloca como el país con la mejor educación superior del mundo al tener en su territorio a las cuatro mejores universidades del planeta. Primero, Massachusetts Institute of Technology. Segundo, Stanford University. Tercero, Harvard University. Cuarto, California Institute of Technology.